Mira, 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 hace la croqueta Está haciendo la croqueta Sí, sí, mira, mira Quiero una croqueta Esto lo hacía yo de pequeño también Se jodió Mira yo, ¿sabes? Vale, la vaguada nos cubre Pero Cuidado con la edificación Vamos corriendo Tomamos posición escasa Te abro y entras Tres, dos, uno Vale Lo mismo Uno, 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 hay uno Vale Abatir Cierro puertas, chequeo ventanas Pues eran dos, ¿eh? ¿Eran dos? Eran dos Yo decía yo que estaba disparando demasiado para tirarle Esperemos que el héroe y no sé qué tal Que no fuera Nos atacan Bueno, vamos a ir por detrás del muro Y vamos a observar ahí en el terraplén ese Vale, espérate que chequee por aquí detrás que no venga la otra patrulla Sí, estuve mirando yo así por encima No lo vi Vale, no veo nada Vamos Cuidado con la vaguada, ¿vale? Que es lo que no vemos A ver si vemos el shield Veo patrulla lejos Vale Cuidado con el olor de las casas, Oscar Vale, no quería tener una sniper, pero no Es una pesada, que es peor Vale Me interesa ver lo que hay debajo Vale, bien Si continuamos a la derecha yo creo que tenemos tiro Vale, patrulla Frente ¿La ves? No, no Voy A las doce detrás del árbol Van a salir por la izquierda del árbol En cinco segundos Vale, les tengo ¿Sí? Sí, solo son dos, ¿no? Sí Los combatimos Allí enfrente En las casas de frente hay un sniper En una de las casas En la casa ¿Vehículo? Camión Y patrulla allá arriba parada en la loma Junto los postes de teléfono ¿La ves? Eh, rumbo Dos cincuenta y siete Si abrimos fuego nos van a ver Uh, pues habrá que aguantar Entonces aquí todo que podamos Eso replegamos a la casa ¿Dónde está el sniper? El sniper está en En tres Casa de la derecha Ah, sí, la de la cima Sí, la de la cima En En el habitáculo de Chapa Ventana Perdí a los Fujimoris estos Están detrás de los árboles De los pinos estos Yo creo ¿Tú ves la patrulla que acabo de alertar? No, estoy un poquito más bajo que tú A ver Vale, yo creo que la patrulla hay que batirla La tenemos ahí al lado Si nos descubren ahora Yo creo que hay que batirla Vale, pero no tengo tiro A ver Ahora tengo tiro Espera Vehículo Vehículo ¿La tienes? La patrulla de enfrente nuestra, sí Sí ¿El de atrás tuyo? Vale Joder con el camión Espera Da igual Da igual Disparamos A la de tres El de atrás tuyo, ¿vale? De acuerdo Una Dos Tres Ya ¿Cómo un tiro? ¿Cómo un tiro? Paró la de atrás De igual Vale No se alertaron ¿Ves algo? A ver A ver, voy a hacer un chequeo Una patrulla que subía por detrás de estos dos Vale Nos interesa volver Sí Nos interesa meternos a la vaguada y tirar Hacia donde tengamos visual Tenemos que tener visual ya Desde aquella roca a las 12 Con el objetivo No veo el camión, ¿eh? Es que está Circulando paralelo a nosotros Por ahí, por el vallo Por donde No lo veo Le veo cerca Pero No lo veo No lo veo Bueno, desde aquí estamos a tiro de sniper, ¿no? Pues suponiendo que yo le pueda atizar a él Él a nosotros igual Sí, pero hay tres en esa casa Tan pronto le des a uno Los demás saben de tu posición Sí, eso sí Vamos a empezar a subir Espera un momento, Oscar Vale, todavía No tienen ni idea Lo que se les viene encima Conforme sigamos avanzando Nos pierde Contacto visual con Shilka Vamos a hacer una cosa Vamos a sincronizarle el disparo Con fuego de artillería, ¿de acuerdo? Copy Vale No tengo tablet ni radio arrocarse Espérate un segundo Pilla mi tablet en la mochila Da igual, da igual Pilla, pilla Eh Oye Espero que sea en la mochila Estaba bien escondido, ¿eh? El jodido Voces Al lado Para Nuestra derecha Nuestra derecha Ahí, ahí Para Atento a batir ¿Los ves? ¿Los ves? Sí, lo tengo ¿Es solo uno? No Vale No te muevas Si son dos Los dejamos pasar Joder, tío Yo no sé cómo escuchan las voces Debe ser el Surround El 7.1 Pero Tan pronto tal Vamos a por ellos ¿Vale? Porque eso nos joden, ¿eh? Nos tira una granada Y nos joden A ver si no vienen para aquí Los perdí Sí Y bandys de derecha Más o menos Tienen que estar por detrás de la roca Ahora mismo Más o menos Y encima de la artillería Están al aire No Si es cierto Que lo has pedido Pues los tenemos que haber abatido Mira, me salen en 1.1.8 1.1.8 Detrás del pino Subiendo loma No, no Ah, vale Vale Hay que tirarles, ¿eh? Sí, sí, sí Tan pronto salgan Les acudimos Selecciona uno Primero O segundo Venga Selecciona tú El primero Si quieres ¡Ey! Fuego, fuego, fuego No, no, no ¿Los tienes ya? Sí Venga, para ti el primero Voy Fuego Joder ¿Qué pasa, tío? Que hoy fallo todo Mira, mira, mira Hace la croqueta ¿Qué está haciendo la croqueta? Sí, sí Mira, mira ¡Ay! 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 ¡Ay, una croqueta! ¡Ay! ¡Ay, una croqueta! Esto lo hacía yo de pequeño también Se jodió Wow ¿Qué fue eso? ¡Splash! ¡Splash! Está cayendo la artillería ya, ¿eh? Vale, pues vamos a sacudir con él. Vamos. Mucha dispersión. ¿Lo puedes fijar? En top lo voy a fijar. Vale. Cuando quieras. Fijando. Fijado. Fuego. Abro fuego. Cuidado atrás, cuidado atrás. La casa. Abajo. Bajamos altura. ¿Tiene un objetivo bueno? ¿El camión? ¿El camión? ¿Dónde está el camión? Uf, 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 uf. Desde la casa, desde la casa. A ver si llegamos a la casa. A ver si llegamos a la casa. El camión nos va a aparecer ahora por la loma. Uf, está tirando para... Uf, se ha parado. No le oigo. Está ahí al lado. Igual está descargando, ¿eh? Joder, hijos de puta. Ey, nos sacude no sé de dónde, ¿eh? De atrás. De atrás. Venga, nos movemos hacia la casa. Granada. Granada. Aracarro. Estás moviendo el buscar. Paro, paro vehículo. Está iluminado, conductor Fuera conductor ¿Qué? Mantén que le voy a dar un pepino No está muerto el conductor, ¿eh? No se va a mover de ahí ¡Splash! ¡Hostia! ¡Los tapones, tío! ¡Los pepinazos, ¿no? ¡Me cago en la puta con los tapones! ¡Vamos, vamos! Vamos corriendo a la casa y nos hacemos fuertes ahí Desde derecha me suena Será el sniper ¿Nos debe disparar? ¡Venga! El sniper debe ser Nos vamos Vamos, vamos, que nos engancha Puede aparecer la patrulla, ¿eh? Hacia la casa Estamos en la casa ¡Uf! Una pesada No veo nada ¡Hostia! ¡Retaguardia! Patrulla de tres abatida Buena Buena ¿Estás bien? Afirmo Afirmo Voy a cerrar la puerta de detrás Que no... no me fío Si lo consideras Podemos Volver por donde vinimos, ¿eh? Me disparan ¿Los ves? ¿Los ves? Voces Voy a cerrar la puerta de detrás Voy a cerrar la puerta de detrás Voy a cerrar la puerta de detrás Vale, mismo sitio Paso ya por las carreteras Óscar, nos están flanqueando ya por la parte de atrás de la casa, ¿eh? Es cambio Y por Whisky Estamos totalmente rodeados Va a entrar a la puerta, va a entrar a la puerta Callo Hostia Ahora se nos vienen todas las patrullas encima de antes ¿Estás bien? Estoy bien, pero anda un tío por aquí Uno menos Recargó Dos menos Joder, me pegan en la puerta, tío Otro vez Otro vez Otro menos Gracias A la tío Estoy bajo fuego, su presión, ¿eh? Otro menos Vamos No, soy más de trino Buena ahí. Buenas tardes. Estoy bien Oigo pasos Joder El amigo nos vuela en la casa Lo voy a joder granadas a estos Va Hay que aguantar Viene Viene en apoyo Vale Suena muy cerca ya Hay minas Si quieres Se monta alguna mina si quieres Detrás del muro Joder que muchazo Mejor montar minas en una habitación y dejar la otra Ah vale, están por ahí, ¿no? Si, detrás del muro teníamos uno Hay puerta abierta, ¿no? Estaba aquí la ventana, la ventana estaba Pues yo no sé si se habrá puesto Pégate Pégate al otro muro ¡Gracias por ver el otro Otro no va a tirar Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Eso suena muy cerca de buscar Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Dos menos Estar cargo Estoy herido ¡Herido! Copy ¿Te puedes curar? ¿Cómo suena esto? Bueno, al final vino el apoyo, ¿eh? Sí, sí, pero está... Está rumbo eco 60, ¿eh? 70 60, 60 Esto tendría que acercarse un poquito más, el apoyo Vamos a hacerlo más jodido Vamos a hacer una extracción bajo fuego Venga, va Delos tú, de River Lo que pasa es que aquí no se huele Para ahí abajo Abajo en la abogada había una pesada Ya se va, en la loma Ahí, ahí, tienes de calor Dale calor Dale calor Pedido Pues tarda un huevo en venir, ¿eh? Sí, sí, debemos de estar lejos Ya tengo que arriesgar a ir por munición ¿Te la juegas? Pues te tiro humo Aquí, aquí en la entrada hay un par de cuerpos Me muevo por munición afuera, ¿vale? Espérate Roger, te tiro humo Ahí, aquí al lado, ya ¿Estás bien? Sí Mira, como me gusta de ver el helicóptero, tío, venir Madre mía Estoy por darle un beso a los morros al piloto Voy a reorganizar cargadores Jopi ¿Eh? ¿Hay gente? La verdad es que es épico, ¿no? Vale Vale, ya he terminado con los cargadores Ah, bueno, pero no están, joder, están abatidos, ¿los abatiste tú? ¿A quiénes? ¿Los snipers? No, no, no Sí Pero han venido para acá Ah Vale Como da vueltas Mira que es bonito el ruido este cubriéndonos, ¿verdad? Madre mía, te lo juro que es que estoy de un aliviado ahora mismo Viendo el helicóptero encima nuestra Cubriendo Madre mía ¿Cuánto habrán tardado en llegar? 5 o 10 minutos Se me ha hecho eterno No, ha tardado, ha tardado Estamos al otro punto, ¿eh? Y no quita de que alguno llegue ya medio tocado de antiaéreos que puede haber No como objetivo, sino por ahí a lo largo del camino Si, ya no hay ganas fortaleza Número Sufes Estas Estas Acaba de llegar el helicóptero de transporte, Óscar. ¿Seguro? Sí, encima nuestra está. Venga, va a empezar a descender, si ves, nos movemos. Abro, abro. Vamos, vamos, vamos. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro, abro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.